Es un contragente entonces O sea que enseña Hay otros infiltrados en Cristo Libera Argentina Aparte de este Javier ¿El qué es? ¿El es brujo o es satánico? Satánico, infiltrado Satánico, infiltrado ¿Qué otros satánicos trabajan con él? Daba reporte Trabajan con él que están fuera del grupo Fuera de Cristo Libera Están afuera ¿La mamá de Javier también es satánica? ¿La abuelita pues? Bruja Es bruja, ok Ok ¿Es cierto que ese hombre, ese satánico Quiso toquetear a la hija de la profeta de Argentina? ¿Entonces es mentira que esa mujer de Dios, la profeta, le debe dinero a él? No ¿Qué excusas? Es pura mentira Él está queriendo ensuciar su nombre Ok Esta es creo que mi última pregunta O la penúltima probablemente ¿Por qué meterse con alguien tan pequeño como yo cuando hay grandes como Amelia, grandes como Roger, grandes como...? ¿Por qué alguien tan pequeño como yo? No, no puedo entender eso Porque no, no quiere que surja nadie Fue de más pequeño hasta más grande Ahora va, 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 ahora va por otro Ok Yo fui uno de varios, entonces Sí Ok Jálame a esos dos satánicos, por favor Jálame a Javier Jálame a su madre A su abuela, la bruja Y me jalas al brujo, al satánico de Estados Unidos Aquí Delante del trono En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Te voy a preguntar ¿Hay algún otro infiltrado en nuestros grupos de Whatsapp? No, al momento Ok ¿Cómo es que este satánico pudo convencer y engañar a la profeta Coco? Por su entusia Por su mentira Por la facilidad de palabra que tiene Y el don de convencimiento Sí ¿Ya están aquí? Sí Ok Javi Amigo ¿Cómo estás? Gracias, Jorge ¿Cómo ha pasado? Pues aquí, papá Trabajando para el reino ¿Cómo la ves? Qué chévere, qué chévere Enseñé a la gente Mande Enseñé a personal de guerra Tú creíste que no te iba a descubrir, papi Creíste que me habías visto la cara Diríamos en México Contéstame Uno sin filtro para destruir la obra Ok Esa Si es que es tu abuela Y el otro satánico Que me dejaron sin canal temporalmente En el nombre poderoso de Jesús Empiezan a herder en fuego Empiezan a herder en fuego A la cuenta de tres Una, dos, tres Empiezan a herder en fuego Consumidor En el nombre poderoso de Jesús Empiezan a quemarse Empiezan a quemarse Empiezan a quemarse Empiezan a quemar En el nombre poderoso de Jesús Te corto la lengua A ti, a tu madre Y al otro satánico En el nombre poderoso de Jesús A la cuenta de tres Los ángeles del Señor Les cortan la cabeza A los tres En el nombre poderoso de Jesús Una, dos, tres Sus cabezas caen por tierra En el nombre poderoso de Jesús Ahora mismo son atados Encadenados Decapitados Y llevados A las profundidades Por debajo de las doce puertas En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Macumba Desnúdamelos Desnúdamelos Y arráncales las armaduras Que Satanás les dio En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Quiero que los alguaciles del Señor Los ángeles del Señor Antes de llevárselos a las profundidades Les desgarren las armaduras En el nombre de Jesús Les desgarren Las protecciones Que queden completamente Desnudos y vulnerables En el nombre poderoso de Jesús Y ahora mismo Los empiecen Empiecen a azotar Sus espaldas Con Látigos De fuego escarnecedores En el nombre poderoso de Jesús Y quiero Que las espaldas De estos brujos Bueno, de esta bruja Y de estos dos satánicos De tres pesos Queden completamente Desfiguradas Así Como quedó la espalda De mi Señor Jesucristo En la cruz del Calvario En el nombre poderoso de Jesús Dolor, tormento Desesperación Angustia Y tortura Multiplicada Un millón de veces Sobre sus cuerpos En el nombre poderoso de Jesús Multiplicada Sobre Multiplicado Sobre sus cuerpos En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Dolor, tormento Desesperación Angustia Y tormenta Digo tormento Y Y tortura En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús En lo natural Van a quedar Completamente Paralíticos Les voy a cortar La lengua En el nombre de Jesús En lo físico En lo natural Van a quedar ciegos Van a quedar paralíticos Y van a quedar Con lepra Una lepra espantosa Que cada día que pase Y no se arrepientan Y no le entregan su vida al Señor Y no le entregan su vida Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Sus pedazos de carne Van a podrir Se van a apestar Y van a caer al piso En el nombre poderoso De Jesús En el nombre poderoso de Jesús Esta orden Se sella con la sangre Del cordero inmolado En el nombre poderoso de Jesús Se sella Con la sangre Del cordero inmolado En el nombre poderoso de Jesús Y ahora mismo En el nombre precioso de Jesús En el nombre precioso de Jesús Son llevados A las profundidades Por debajo De las doce puertas Ahí van a quedar Atados Encadenados Decapitados Y postrados En camas de cilicios Por una eternidad Si no se arrepienten En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Llévenselos Llévenselos al huaciles del Señor Llévenselos y los torturan Hasta que se cansen En el nombre poderoso de Jesús Y cuando se cansen Que otros ángeles tomen su lugar 24-7 Tortura total y extrema En el nombre de Jesús Dame reporte Macumba Dame reporte ¿Qué está pasando? Ok ¿Hay alguna forma En que se pueda Recuperar mi canal? ¿Se puede hacer algo? ¿Tú me puedes ayudar A quitar el desbloqueo El castigo de YouTube De alguna manera? Hablando con la empresa Directamente Directamente ¿Qué fue exactamente Lo que ellos hicieron Para cancelar Y bloquear mi canal? Dame reporte La eliminaron ¿Pero cómo lo hicieron? Con Con Un Un hacker ¿Con un hacker? Wow Ok 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 Jálame ese hacker También En el nombre de Jesús Y lo llevas Directamente A las profundidades Y lo decapitas En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Para que no siga Haciendo daño Al pueblo de Dios Ya lo trajiste ¿Es satánico también? El mismo de Estados Unidos Ok Decapítalo en el nombre de Jesús Y lo llevas a las profundidades En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Dame reporte ¿Qué pasó con ellos? ¿La bruja cómo está? ¿Está contento Javiercito? En corriendo Están llorando Y llorando Claro Me encantaría poder ver el El panorama Me encantaría ver el panorama En el nombre poderoso de Jesús Pero por lo menos Bueno Ya no va a seguir haciendo daño En Cristo libera Argentina Para la gloria de Dios Ok Ahora En el nombre precioso de Jesús En el nombre precioso de Jesús Dame reporte Sustentas delante del trono de Jehová Que ya no vamos a tener que preocuparnos Por Javier Ni por la bruja esa Ni por el otro hacker de Estados Unidos Ok Christopher Quiero que en el nombre de Jesús Le preguntes a Jesús ¿Qué?